De hecho, yo regalo el microondas porque me carga el microondas, me carga. Lo que cocino se come y lo que no se calentará en sartén, pero microondas me decís. Ayer me criticaban porque yo no había mostrado mi casa, que es la casa de mi suegro. Yo tengo un rollo, Pati, además, tú sabes que yo en la primera Divina Comida, esto no es con afán de pelar, por favor, es otro equipo, pura buena onda, no tengo nada que decir con el equipo, un 7, nada que decir. Pero la primera vez que yo fui a la Divina Comida, Pati, aparte de que estuvieran hasta como las 5 de la mañana, no se portaron muy bien. No se portaron muy bien porque me dejaron todo sucio, rompieron un cuadro, se quebraron una foto de mi hijo. Entonces, yo, Pati, además que yo soy muy, yo sé que tú no, pero yo soy muy de las energías. A mi casa no entra nadie, absolutamente nadie que yo no quiera. O sea, para mí la energía de mi casa es fundamental. Yo soy muy cuática en ese sentido, me gusta meditar, me gusta mi silencio, me gusta mi privacidad, me gusta mi intimidad, y no soporto que me invadan. Entonces, tener en mi departamento a 50 personas, NN, que yo no conozco, además molestar a los vecinos, me parece que a mí personalmente no me gusta. Entonces, creo que, obviamente, ya que mi suegrita me dijo, las puertas están abiertas, mal que mal también es mi casa, vos, Pati. Pero, fíjate que soy de esa onda que me gusta, me gusta mi buena energía, porque me han pasado cosas feas. No, ya.